que están dispuestas a darlo todo, que se reivindican revolucionarias por todo lo que han conseguido en la revolución. Las mujeres en Cuba no tienen que pasar hambre y viven en barrios sin vivienda digna, sin educación, sin salud. En Cuba está bien que tienen escaseces, pero tienen todos los derechos cubiertos. Ustedes no van a ver un niño o una niña en Cuba en las calles pidiendo. En Cuba los niños y las niñas van a la escuela, cantan, se organizan entre pioneros y pioneras. Las mujeres son atendidas en la salud, pueden estudiar, pueden mandar, dirigen sindicatos, dirigen barrios. Las mujeres en Cuba son vanguardia.